que tal amigos como estan yo soy andy o gogo su kimarme y este video en el titulo les traigo un truco de gta 5 online para duplicar autos exportados así que antes de iniciar con este truco me encantaría que me dejaras un like y suscribiras pinchando al botoncito rojo que se encuentra debajo de este vídeo y también puedes activar la campanita de notificaciones para que cada vez que subo el truco de duplicar autos seas el primero en ser informado acerca del vídeo vale y pues nada para este truco necesitamos la ayuda de un amigo el cual tenga su sede de exportación y nosotros también tengamos tenemos que tener una sede de exportación es decir cada quien debe tener su sede de exportación entre tu amigo y tú vale además de esto tienen que tener obligatoriamente la misma sede vale yo recomiendo como dije que tengan la sede más barata los dos o la sede que ustedes tengan vale pero tiene que ser la misma sede de exportación aunque no sean como por decirlo así del mismo bando vale y pues nada ya teniendo esos dos requisitos hechos ya podemos empezar con lo que viene a ser el truco y pues nada para este truco lo que tenemos que hacer es venir a nuestro edificio para poder pedir una misión de exportación y pues nada para que estemos en el edificio vamos a pedir como dije una misión para exportar un vehículo y como pueden ver aquí le damos a pedir un vehículo le damos a aceptar y nos van a nos van a mandar la ubicación de un vídeo de un vehículo el cual tenemos que ir a robar vale si es un vehículo gama alta pues mejor ya casi nos van a dar más dinero vale entonces pues nada nos tenemos que salir de nuestro edificio y nuestro amigo que como dije no tiene que estar en nuestra sede pero aún así nos tiene que ayudar a robar el vehículo ya que él es muy importante en este truco vale cabe recalcar que como dije nuestro amigo tiene que tener nuestra misma sede de exportación para que el truco funcione y como dije nos tiene que ayudar a hacer lo que viene a ser el truco o mejor dicho la misión para robar el vehículo y pues nada simplemente tenemos que ir a hacer lo que nos pide la misión que es algo súper sencillo a veces hay policías a veces no pues nada simplemente hay que hacer lo que nos pide en este caso matamos a todos los policías y cogemos el vehículo y nuestro amigo se tiene que montar al auto con nosotros vale también cabe recalcar que si queremos llamar al éster para que nos quite las estrellas pues es mejor ya que así el truco se hace más fácil y más sencillo pero si no tienen tanto dinero y no sólo quieren gastar pues llamando al éster simplemente tenemos que escapar de la policía y ya estaría ok entonces pues nada lo podemos hacer como dije llamando al éster o sin llamar al éster en este caso para que el vídeo se hiciera menos largo pues aquí llamamos al éster que es mejor que no llamarlo vale o sea yo recomiendo que si tienen el dinero pues llamen al éster para que el truco sea más fácil y lo vamos a repetir más veces vale entonces pues nada aquí simplemente tenemos que llevar el coche a nuestra sede que como dije tenemos que llevarlo a la sede de nosotros y nuestro amigo también tiene que tener la misma sede de exportación para que el truco funcione ya que ahora tenemos que hacer un paso muy importante vale tenemos que posicionar el vehículo apenas lleguemos a la sede muy a punto de llegar al círculo amarillo pero no a tocarlo vale porque si no se mete el auto entonces lo que tenemos que hacer es bajarnos del vehículo apenas estemos en la posición a punto de entrar al círculo amarillo y tenemos que decirle a nuestro amigo que se monte en el vehículo de piloto y nosotros de copiloto vale entonces nuestro amigo lo que tiene que hacer es presionar el botón ps tiene que irse a configuración y tiene que cambiar los ajustes de fecha y hora y lo que tiene que hacer es cambiar en vez de 2016 colocarlo en 2017 vale apenas nuestro amigo haga esto se tiene que meter de nuevo al jet a 5 va a ver que se le va a quedar trabada la pantalla tienes que esperar 5 segundos y luego tiene que volver a presionar el botón ps y su configuración de fecha y hora y tiene que volver a colocar lo que nacer el año de 2016 y apenas haga esto rápidamente tiene que colocar el coche y meterlo dentro de su garaje de exportación y ya el coche se habrá duplicado y nosotros apenas veamos que nuestro amigo se va de la sesión porque el momento de hacer el truco anterior nuestro amigo se va a ir de la sesión y se va a duplicar el coche vale entonces nuestro amigo tiene que meter el coche a su fe de exportación y después apenas nosotros veamos que nuestro amigo se salga de la sesión nosotros nos tenemos que meter el coche que está en nuestra sesión también a lo que viene a ser el garaje de exportación vale así como lo están viendo en pantalla nuestro amigo se va de la sesión porque hace el truco anterior nosotros nos montamos y rápidamente metemos el coche dentro de nuestro garaje de exportación y ya estaría el truco totalmente hecho el coche se va a duplicar y ya tendríamos que básicamente esto nos fue hecho los dos vale y así podemos ganar el dinero básicamente con nuestro amigo al momento de realizar esta misión y sería más fácil ya que nos gastaríamos menos tiempos y así tendríamos dos veces el mismo coche y es algo totalmente sencillo de hacer como pueden estar viendo en pantalla vale simplemente podemos repetir esto cada vez que vayamos a robar un coche y así tendríamos el coche en las dos personas y sería más fácil y más sencillo llenar el garaje de exportación vale así que pues nada espero que hayan entendido el truco si no lo entendiste me lo dejas en los comentarios ya que lo lamento es muy complicado de explicarlo pero bastante con lo que vieron en pantalla creo que lo han entendido a la perfección lo lamento si no me han entendido pero como dije es un truco muy complicado de explicar y como dije si no te dice algo lo dejas en los comentarios y voy a tratar de responderte la duda que tengas vale y pues nada yo soy andy gozo como equipe armé nos estamos viendo un próximo vídeo que tengas un bonito resto del día bye